Música Muchas gracias, les aprecio mucho que estén aquí. También le quiero agradecer a Manuel Ramos de Dino, que se ha escondido y va a subir por allá. Pero le agradezco mucho que me haya invitado. Somos él y yo, amigos, hace muchos, muchos años. Y finalmente, cuando abrió en la tarde, le dije a Manuel que sí, en las tardes sí, con todo gusto. Porque en las mañanas no se puede, hay que trabajarle un rato. Pero Manuel, mil gracias por tu invitación. Ya van varias veces que vengo por aquí y espero seguir más. Te lo aprecio mucho. Bueno, el tema de hoy es un tema extraño. Es un personaje secundario, pero que tiene una vida riquísima, muy biografiable. Si podemos apartarnos un poquito de si fue bueno o malo, si fue héroe traidor, si es un hombre notable o es un villano. Porque es un hombre, en realidad, común y corriente con una serie de, no sé si atavismos, complejos, problemas, no sé si psicológicos, si sociales, económicos. Me queda claro que no y ahorita velemos por qué. Pero es un hombre complejo de entender, Juan Nepomuceno Almonte, a quien todos conocemos simple y sencillamente porque es el hijo natural y legítimo, bastardo de José María Morelos y Pavón. Pues trae esa mancha así de inicio el pobre, que la hemos hecho más grande, digo la hemos hecho como sociedad mexicana desde hace muchísimo tiempo, desde que Guillermo Prieto, contemporáneo suyo, se burlaba de él con una cancioncita que hizo que es la marcha a Juan Pamuceno. Ya se burlaba de él en aquel tiempo y lo acusaban de algo gravísimo, de haber traicionado los ideales de su padre, José María Morelos y Pavón. Pues eso es muy feo, ¿no? Que el pobre haya pasado a la historia como un traidor que ensució lo que su padre había soñado para los mexicanos y entonces él se encargó de llenarlo de lodo, de porquería y media y de pasar a la historia como un infame. Bueno, a lo mejor sí lo fue, ¿eh? Ahorita platicaremos algunas puntaditas de él, pero espero que podamos a la salida, si ustedes tienen a bien atenderme un ratito, pues entender que es un hombre tan común y corriente como todos con una serie de complejos y problemas que para remedialos tuvo que hacer cosas que, vistos desde el punto de vista ya de la historia y estudiando lo que hizo, no parecen ser tan graves porque tuvo sus razones. Claro, trajo a Maximiliano, es de los que vienen con Maximiliano, entonces es un traidor a la patria, por supuesto, pero bueno, había una razón que ahorita explicaré que esa nunca nos lo dijo ni Guillermo Prieto ni nadie. Déjenme comenzar por el final, porque lo que voy a decir suena descabellado, pero yo conocí a Juan Nepomuceno al monte. Van a decir, bueno, este niño está loco, se murió en 1869. Bueno, es que yo lo exhumé, yo lo saqué de su tumba, porque le habían, entre otras cosas, endilgado la conceja, la leyenda, propiciada por un gran historiador, por don Luis González Obregón, le echó la culpa cuando en 1895, primero, y después en 1925, no aparecían los restos de José María Morelos y Pavón, ni en Catedral, en el altar de los reyes, donde estaban sepultados todos los próceres, ni después tampoco en el Ángel de la Independencia, donde fueron trasladados ya bajo la presidencia Plutarco y Elías Calles. Se perdieron, ¿eh? Ah, claro, ya los encontramos. Estaban ahí revueltos, porque aquí era un cochinero, que otro día les platico la experiencia si quieren, pero sí están. Pero había que identificarlos, cosa que no se hizo ni en 1895, ni en 1925. Entonces apareció simple y sencillamente, se perdió, se perdieron los restos de Morelos. ¿Qué pasó con ellos? Y de inmediato don Luis González Obregón salió con la buena ocurrencia, claro, se los llevó su hijo. Se los llevó cuando se fue a vivir a París, enviado como embajador por Maximiliano, y de pronto aparecieron además más historias colaterales, como inclusive algún acta falsa de un sacerdote que juró y perjuró que él cuando le dio los últimos sacramentos al monte, ya en su lecho de muerte, en su casa en París en 1869, vio cómo él ordenaba sepúltenme con los restos de mi papá que están en la cajita que está ahí. Y dice que estaba en la cajita y dice que lo sepultaron con todo y cajita. Y bueno, la ocurrencia fue que cuando yo tuve manera, pues pedimos apoyo, ¿verdad? Y nos lo dieron y fuimos a abrir aquello. Porque fíjense, fue más fácil abrir Peri Lachez, la tumba del monte, que abrir la cripta del ángel, ¿eh? Aquello era un lugar sagrado, inexpugnable, y solamente cuando ya pude hacerlo, la abrimos, ¿te acuerdas, Susana? Que abrimos todo eso. Pero eso lo hicimos ya mucho después. Pero en aquellos años, en 1990, 91, qué milagro, ¿no? Imposible poder hacerlo. Y fue más fácil abrir en París la tumba del monte, ver que había y no había tal cajita con los restos de su papá. Por eso, les pido, vamos a ver este pequeño video, los que quieran, los que no pueden taparse los ojitos, dura cuatro minutos, hay un cadáver ahí, aclaro y advierto para personalidades con sensibilidad que pueda ser lastimada, sí está ahí el cadáver. Estaba momificado. Si no da tiempo, al final les platico por qué. Pero es el pequeño video para que conozcan primero a Juan Nepomuceno Almonte. El video tiene muy mala calidad porque lo tomé con Super 8, aquellas películas, en 1991. Ya después me lo traspasaron a estos medios digitales modernos y bueno, lo edité. Dura una hora y diez minutos el video completo, nada más traje cuatro minutitos. Esa es la lápida de la tumba en el famoso cementerio de Penn Lachez. Se le quita donde está Jim Morrison, ahí está este hombre. Hubo que abrirlo a hachazos porque estaba forrado con una envoltura de plomo, lo cual nos permitió deducir que estaba hecho como una sardina encerrada en una lata al vacío. No, porque no se podía. Habría que hacerlo con mucha brisuna, si no se te va y para qué quieres, no sabemos qué había abajo. ¿Está solo o está con los restos de sus familiares esponjas? No, está solo. ¿Ahorita platicar de toda esa historia? Está solo. No critiquen al camarógrafo que era yo mismo, entonces apenas hoy estaba yo viviendo. Y adentro, cal. ¡Gracias! 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 Hoy te va a aparecer. Estaba envuelto en lienzos y luego ya sale él y estaba con traje. Como una galleta. Hoy ya no. hoy ya no que tuvimos que comprar una caja nueva como pueden ver para volverlo a sepultar no hay familiares el último descendiente de la nieta murió en 1959 ahorita platico esta historia que historia esto fue en 1991 pero así voy a comenzar esto fue el prólogo nada más para poder decirles que es un personaje que por estas razones he estudiado muchísimo de veras le metí mucho tiempo y muchas horas para poder más o menos tratar de entender su vida conocer por supuesto su propia existencia y a ver si era posible que a mí se me concibiera la idea de por qué hizo lo que hizo que ahorita les puedo platicar mi teoría que creo que está más o menos sólida primero es el hijo de un sacerdote esta es una cuestión verdaderamente no delicada pero extraordinaria para el efecto de alguien que nace exactamente en el año de 1800 en una relación que tuvo José María Morelos y Pavón con una mujer llamada Brígida Almonte que es feligresa allá en Nocupétaro y con quien convive y cohabita y con la que tiene no solamente a Juan que nace por ahí del año de 1800 sino después a una niña más que se llama Guadalupe también de apellido Almonte es decir son dos hermanitos Juanito y Guadalupe no sabemos mucho de Brígida Almonte lo poquito que hay está inclusive en los propios documentos de Morelos en la lista de sus feligreses en la que cada año anotaban quienes se habían confesado y comulgado para Pascua y ahí aparece cada año Brígida Almonte en la propia relación que el propio Morelos había elaborado pero sin embargo no sé si alguien de ustedes conozca Nocupétaro es un lugar complejo de llegar yo cuando tuve que ir tuve que ir hasta escoltado porque es pasar por la tierra caliente y michoacana que es así como que tierra de nadie y ya saben de todo lo que pasa ahí pero fui a una ceremonia y es glorioso el lugar porque el recuerdo de Morelos está muy vivo está la parroquia que él mismo ayudó a edificar pero además también en la plaza principal el monumento no es a Morelos lo pueden buscar en internet monumento a Brígida Almonte en Nocupétaro es ella con su niño Juan de la Mano esa es la heroína del pueblo Nocupétaro Brígida Almonte lo cual a mí me enterneció profundamente porque por lo menos es un lugar donde no se avergonzaron de que Morelos pudiera tener un hijo ilegítimo entonces está la mamá paseando con el niño en la mano búsquenlo en Google lo van a encontrar ahí está monumento a Brígida Almonte en Nocupétaro entonces es un lugar pues donde se recuerda con muchísimo afecto a esta pareja singular de un sacerdote que tiene la mujer que lo acompaña su mujer que lo acompaña pero a la cual ama ama profundamente que eso es bien importante lo va a reconocer en su proceso cuando diga que tiene hijos con ella y otro por allá en otro lado en Oaxaca más años después pero bueno lo importante está en que el niño nace digámoslo así ya con esa carga de que no puede tener el apellido paterno lleva únicamente el apellido de su mamá y bueno con eso crecerá pero la historia comienza ya en plan de acción cuando Morelos finalmente regresa después de haberse entrevistado con el padre Hidalgo ya a finales de septiembre principios de octubre en Charo Indaparapeo que vuelve a Nocupétalo y decide salir y hacer parte de la guerra de independencia en el sur como se lo había confiado el padre Hidalgo este es un momento verdaderamente importante porque ustedes recuerdan Morelos hace lo contrario que Hidalgo no grita sale únicamente con 16 fulanos los que él consideraba más adecuados y comienza al contrario senso de Hidalgo de que llevaba multitudes por todas partes desorganizadas él con poquitos comienza a crear un ejército capaz digamos así profesional de hombres solteros como él les pedía diestros en el manejo de las almas y que tuvieran esa férrea voluntad porque él decía los demás que se queden en sus casas a trabajar para nosotros entonces comenzó a hacer su ejército pero se llevó a Juanito el niño tiene 11, 12 años y se va con su papá a la guerra esto es algo bien interesante había pues una relación muy entrañable entre padre e hijo a grado tal que el primer caudillo mexicano que es algo así como decía López Portillo el orgullo es un nepotismo en Cuautla en los días del sitio a partir del 3 de mayo 1812 perdón a partir de febrero y hasta el 3 de mayo 1812 el niño Juanito Almonte que está con su tío el señor cura su papá pues recibe el grado de capitán lo hacen capitán del ejército el chamaco tiene 12 o 13 años y su papá le crea una unidad militar para que esté al mando de él que es la compañía de emulantes unos 20 25 chamajitos de su misma edad hijos de los otros miembros del ejército o algunos vecinos de Cuautla que juegan a los soldaditos mientras están verdaderamente bajo fuego en combate con los realistas y estos niños están al mando de Juan Nepomuceno Almonte que ha sido designado oficialmente capitán del ejército insurgente por su papá por supuesto pero bueno los niños participan en combate uno de ellos y que si existió y es auténtico porque ahora está la correspondencia de él con el propio Almonte es el famosísimo niño artillero ¿se acuerdan de él? Narciso Mendoza el de Cuautla es real no es un mito es auténticamente real y está la propia correspondencia de ellos dos cuando muchos años después ya cuando Almonte es un alto funcionario del imperio maximiliano Narciso Mendoza le pide ayuda porque oiga acuérdense yo fui el que disparó el cañón aquella vez porque estaba el pobre pues en situación ya muy desgraciada y pide auxilio de su compañero y jefe Juan Almonte y lo ayudan es decir es un personaje real al mando del niño Almonte quien además también a sus soldaditos los mandaban en las madrugadas o en la noche a recoger acelgas de los campos de batalla porque no había que comer había por ahí algunas tierras de cultivo entonces ellos infiltraban y cortaban la hortaliza o también fíjense qué maravillosa broma los mandaban en la madrugada cuando todavía estaba todo el mundo dormido a que fueran con tambores a tocar cerca del campamento realista para despertarlos y espantarlos y se echaban a correr esa era parte de la táctica de guerra de Morelos que como todos sabemos finalmente sale triunfador de Cuautla y con eso pues el niño también se va con él por supuesto y al año siguiente para irme más rápido ya en septiembre de 1813 cuando se reúne el congreso convocado por Morelos en la ciudad de Chilpancingo cuando están a punto primero de escuchar los sentimientos de la nación cuando se jura la primer acta de independencia y se proclama la libertad de México en esos mismos días se reúnen todos los comandantes del ejército para designar a un generalísimo y existe el acta en la cual todos Mariano Matamoros Pablo Galeana Hermenegildo Galeana Nicolás Bravo todos todos firman y van diciendo por quién votan para generalísimo por supuesto por unanimidad sale electo José María Morelos pero llama la atención que el comandante de la primera brigada del ejército sea ya el ya brigadier brigadier o sea general Juan Nepomuceno Almonte o sea su papá lo hizo general en año y medio es algo fabuloso ¿no? o sea era un niño consentido pues y mimado del papá pero seguramente también tenía los méritos suficientes para andar haciendo pues en campaña y para haber conseguido estar al mando ya de una brigada a pesar de que tenía para ese momento 13 o 14 años de edad para que vean que hay niños precoces ¿no? y este era un niño precozo bueno al año siguiente 1814 para adelantar cuando comienzan las derrotas sucedió algo verdaderamente pues triste hacia finales del año anterior de 13 ustedes recuerdan que Morelos sufrió la primera gran gran derrota en su carrera que es en las lomas de Santa María frente a las ciudades de Valladolid hoy Morelia en donde inclusive el vencedor fue Agustín Iturbide que era el comandante realista que atacó el campo que sembró el pánico entre los insurgentes y que aquello fue un desorden porque los tomaron por sorpresa no estaban preparados cuando Morelos era exactamente el genio de la estrategia militar y jamás le había pasado nada similar al contrario él era el que sorprendía a todos los contrarios y esta vez pues le dieron una sopa de su propio chocolate y lo sorprendieron y lo derrotaron ¿por qué lo derrotan? hoy ya sabemos la razón días antes cuando salía de la tierra caliente y ascendía hacia Valladolid hacia su tierra natal pasó por Nocupétaro y se encontró con la tristísima novedad de que Brígida tenía apenas unos días que acababa de morir se había muerto la mujer que amaba se había muerto la mujer que era la madre de sus hijos y pues había dejado pues huérfano a Juanito que andaba con el papá pero también huérfano a la pequeña niña Guadalupe que se había quedado con la familia de Brígida Morelos la toma se la lleva y a los 3-4 días es la derrota de la noma de Santa María ¿por qué lo sorprenden? porque Morelos en lugar de atender el campo de batalla en lugar de estar al pendiente de la vigilancia y establecer los puestos para que los centinelas estuvieran atentos estaba en su tienda de campaña consolando a sus dos chiquitos por la muerte de su mamá una cuestión absolutamente humana pero que sin embargo lo hizo descuidar su deber de militar que no lo era profesionalmente pero si lo era en cuanto a responsable del gran ejército insurgente y entonces explica uno por qué Morelos estaba con la mente en otro lado añorando a su mujer muerta y confortando como podía a sus dos hijos que se habían quedado sin mamá y los derrotaron evidentemente regresó hacia Nocupétaro a la niña Guadalupe la dejó finalmente con la familia de Brígida y él se fue con Juanito todavía a la campaña pero pronto se dio cuenta que las cosas ya estaban poniéndose bastante mal que no iba a poder vencer y decidió sacarlo de la nueva España salvar a Juan de Pomoceno Almonte su hijo y enviarlo al extranjero es el primer junior mexicano que se va a estudiar a Estados Unidos el primerito con un sacerdote que era amigo de Morelos que había sido diputado en el propio congreso de Anáhuac de nombre José Manuel Herrera a él se lo confía y los manda a Estados Unidos y específicamente primero a la ciudad de Nueva Orleans va a estar va a estar fuera casi 10 años desde 1814 hasta 1822 23 no se sabe bien la fecha en que regresó 9, 10 años 8, 9, 10 años estuvo fuera pero en ese tiempo pasan cosas prodigiosas siempre está bajo la tutoría de José Manuel Herrera el sacerdote que está con él todo el tiempo en Nuevo Orleans se instalan así está una escuela lo que podríamos llamar de primeras letras por decirlo de alguna manera no había ido a la escuela acá no había tenido tiempo pero después se van a vivir a Filadelfia e ingresa a un colegio y estudia lo que podríamos llamar hoy en día un bachillerato en artes esto le va a permitir a Juan Almonte ser un hombre culto de lecturas y que hablaba perfectamente bien además del castellano el inglés francés y latín conocedor de historia clásica un hombre pues ya con un barniz cultural de occidente muy pero muy completo entonces se va a educar sus conocimientos le van a permitir en su momento servir a México aunque no lo crean en posiciones bien importantes que ahorita comentaré porque es un hombre que tiene la facilidad para las lenguas que tiene trato social y que sirve perfectamente bien para lo que mejor hizo en su vida que fue ser diplomático mexicano pero ahí les va el gran secreto de todo y de que vivió 8, 9, 10 años en Estados Unidos pues no pidieron limosna ni trabajó ¿saben de qué vivió? es lógico Morelos lo mandó bien provisto de recursos lo suficiente para que vivieran cómodamente él y su tutor el padre Herrera en Estados Unidos recuerden que Morelos tenía control sobre todo los peajes y sobre todo las alcabalas en los territorios que conquistaba se cobraba bueno juntó seguramente los cobres de monedas suficientes los mandó y rindió para 10 años y quizás sobró que esa es mi hipótesis todavía sobró ¿qué tanto se llevó? no sé pero vivió perfectamente bien en Estados Unidos y en un colegio particular es lo más interesante de todo bueno regresan para 1822 223 más o menos porque José Manuel Herrera es sacerdote que ya para entonces tenía fama y prestigio porque se sabía que era el mexicano que estaba en Estados Unidos en Filadelfia en un momento que ustedes recuerdan la capital estuvo en Filadelfia durante mucho tiempo hasta 1803 4 que se va se trasladara a Washington y luego tienen que regresarla cuando los ingresos en 1812 queman Washington entonces Filadelfia es como la capital alterna y ahí vivía José Manuel Herrera con este niño después muchachito que tenía como entenado y regresan y Agustín Iturbide designa a José Manuel Herrera ministro de Relaciones Exteriores ya el joven Almonte se reintegra no sabe qué hacer y Iturbide cae muy pronto y sucede el primer milagro importante llegan al poder en el grupo del poder ejecutivo dos militares que lo conocieron de niño uno de ellos Vicente Guerrero pero otro más y fundamental Guadalupe Victoria recuerden que es Morelos mismo el que le autoriza a que cambie su nombre de Miguel Fernández Félix a hacerse llamar Guadalupe Victoria cuando la salto a Oaxaca entonces es más cercano y cuando Victoria es miembro del poder ejecutivo y después presidente de la república el primero que tenemos en nuestra lista designó como ayudante personal del general primero vocal del ejecutivo y del presidente de la república al joven Juan Nepomuceno Almonte que para ese momento tiene 23 24 años de edad y el congreso de la unión a petición del propio presidente Victoria le reconoce el grado militar de coronel no le dio el de general seguramente pensaron que su papá estaba seguramente jugando a los soldaditos pero si lo hicieron coronel del ejército por nombramiento del congreso por petición del propio presidente Guadalupe Victoria va a estar con él unos cuantos meses Victoria se va a dar cuenta inmediatamente que el muchacho tiene talentos que nadie tiene en México es el primer trilingüe y acaba de enviar una delegación a Inglaterra para negociar el primer tratado que va al frente de otro michoacano vallisoletano que es José Mariano Michelina es el primer embajador que tenemos formalmente hablando en Londres donde hay que negociar un tratado de amistad paz y pedir el primer préstamo también recuerden que este país endeudado vive siempre de prestado y desde el presidente Victoria se negocia los primeros empréstitos y este hombre le toca negociar pero este hombre Michelina pues es un buen tipo y todo pero no habla inglés entonces necesita un ayudante que hable inglés y que sea de la confianza además del presidente Victoria para lo cual pues lo mandan a Londres previa y escuchen previa iniciación de Juan Nepomuceno al monte en una logia mazónica porque Michelina es mazón Victoria es mazón y todos son mazones y entonces necesitaban a alguien también del mismo club lo afilian como mazón y lo mandan a Londres como secretario de la en ese entonces no es embajada de la misión diplomática o del ministro plenipotencial de México en la Gran Bretaña que es José Mariano Michelina allá va cumple con su cometido se firma el tratado de paz se consiguen los créditos y el que regresa con los créditos con las libranzas para cobrarlos es precisamente Juan Nepomuceno al monte a él le confían que traiga el crédito que se nos ha otorgado lo que viene en dinero en efectivo lo que viene en libranzas lo que viene también en equipo que se compró todo lo trae a México el joven Juan Nepomuceno al monte y lo entrega impecablemente al presidente Guadalupe Victoria ya probó probó su utilidad a partir de ese momento los siguientes 10 años de su vida como coronel siempre no va a ascender va a ser ayudante del presidente de la república sea quien sea Victoria Guerrero Bustamante Gómez Farías de Santana no tiene problema para servir a cualquiera de ellos a pesar de que muchos sean de partidos contrarios porque en ese momento se siente y se sabe institucional su función como ayudante del presidente de la república no es abrir la puerta lo tienen al contratado para ser el intérprete traductor de los presidentes el presidente tiene que recibir al embajador norteamericano cada rato el presidente tiene que recibir al embajador inglés cada rato no se diga al embajador francés que dan mucha lata bueno los presidentes mexicanos ni Bustamante ni Guerrero ni Gómez Farías nadie habla nada el único que habla idiomas es Juan Nepomuceno Almonte Santana menos por supuesto nadie habla ningún otro idioma y entonces la fortuna quiere que tengamos en Palacio Nacional a un oficial que por casualidad es el hijo bastardo de Morelos pero que al mismo tiempo es un coronel que tiene una preparación cultural tan sólida que le permite dominar con holgura tres idiomas entonces es el intérprete oficial de los presidentes de la república y lo va a hacer hasta el año de 1836 cuando va a acompañar a Antonio López de Santana a la malarada aventura de Texas se va con él ¿por qué lo lleva Santana? pues porque los texanos son gringos pues hay que hablar con ellos no necesita alguien que hable con ellos nadie habla inglés insisto y Almonte sí está con él en la toma del álamo y está también con él cuando la derrota de San Jacinto cuando los capturan que Santana había mandado por eso tiene campañas de cha-cha a su siestecita ahí estaban seguramente Almonte también seguramente acompañándolos dormidos a mediodía los captura Samuel Houston y las negociaciones que tienen Santana con Houston que van a dar como resultado ustedes lo recuerdan seguramente los famosos tratados de Velasco por los cuales México bueno México no Santana acepta la independencia de Texas se compromete a no combatirlos y a retirar al ejército bueno estos tratados los negocia Santana con Houston con la intermediación de Juan Nepomoceno Almonte que es el intérprete pero pasa algo bien importante y que es digámoslo así el primer gran misterio en la vida de Almonte como ustedes recuerdan seguramente Houston no liberó a Santana lo mandó a Washington a la capital de los Estados Unidos de América para que se entrevistara con el presidente de aquel país el general Andrew Jackson esa es la famosísima primera entrevista de un presidente que no estaba en funciones como Santana mexicano con un presidente norteamericano que sucede en la propia Casa Blanca cuando se entrevistan Jackson y Santana pero hay un testigo un único testigo Santana no podía entender a Jackson y necesitaba de su intérprete y el intérprete es Juan Nepomoceno Almonte y digo que es un primer misterio en su vida no porque sea una cosa extraordinaria de lo que pasó sino porque jamás de los jamases nunca dijo insinuó ni lanzó ningún tipo de murmullo ni nada de lo que pasó en esa entrevista se la quedó guardada para toda su existencia de los tres que estuvieron presentes nadie dijo absolutamente nada que platicaron Jackson y Santana vayan ustedes a saber hay hipótesis muy bastante sólidas que dicen que ahí fue donde pactaron que alguna vez si se ofrecía en el futuro Santana se iba a dejar de rotar dicen vayan ustedes a saber si es cierto o no pero nadie la verdad nadie sabe ni los dos directamente involucrados ni el tercero testigo intérprete dijo absolutamente nada de lo que allí pasó esto por una parte es un misterio grandísimo que valdría la pena saber qué pasó allí pero por otra parte habla bien del personaje quiere decir que entendía la cabalidad su posición de intérprete ayudante hombre de confianza de un presidente de la república sea quien sea que supo guardar toda su vida el secreto de algo tan importante como esta primera charla entre dos mandatarios de los dos países y a partir de entonces esta ya es mi hipótesis lo único que sí sé es que Almonte que conocía no digo que perfectamente bien pero sí sobradamente bien la mentalidad norteamericana por haber vivido entre ellos casi 10 años y por haberse entrevistado con Jackson y con Santana lo que escuchó lo que reflexionó lo que pudo pensar de cuál es la actitud de los Estados Unidos hacia México y eso que aún no aprecia a Trump es lo mismo lo que pudo él deducir es sencillamente que ese país era nuestro enemigo esta constante en su pensamiento la va a comprobar dos tres veces después y es la razón fundamental por la cual Almonte decide volverse conservador la presencia de los Estados Unidos y más que eso los liberales mexicanos entregados a los gringos pues cómo se atreven a negociar con estos que son nuestros enemigos entonces él negocia con el otro lado ahorita llegaré ahí regresan a México y Almonte bueno lo ascienden a Brigadier ahora sí ya es Brigadier en 1839 lo mandan como embajador a Bélgica México acaba de establecer relaciones con los Países Bajos y con Bélgica lo mandan como nuestro primer embajador lo mandan llamar de regreso y lo nombran ministro de guerra porque es un hombre que dicen tiene un trato maravilloso y pues verdaderamente afectuosísimo pero en realidad lo mandan llamar porque hay problemas en México muy graves y está latente ya la amenaza norteamericana en 1842 el gobierno de México decide enviar como nuevo embajador o ministro plenipotencial ante los Estados Unidos al general Juan Nepomuceno Almonte y va a estar cuatro años en Washington literalmente peleando día con día con el gobierno de los Estados Unidos alarmado y eso sí dice en sus cartas porque llegó a la presidencia de la república el presidente James Polk alarmado por todo lo que está diciendo Polk de alguna manera enarbolando la teoría del destino manifiesto de que pues Estados Unidos tiene el derecho de expanderse a costa de su vecino del sur alarmado porque una de las promesas de campaña de Polk es justamente la incorporación de Texas como un estado más de la Unión Americana alarmado porque lo hace alarmado por toda la serie de provocaciones que a lo largo de la supuesta frontera mexicana están ocurriendo y cuando aquel suceso que ustedes recordarán que Polk llegó a anunciar al Congreso de su país que sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano cuando era territorio mexicano el embajador Juan Nepomuceno Almonte no sé si en un arranque de dignidad mexicana y porque tenía facultades para ello es él el que rompe relaciones con el gobierno norteamericano y por lo cual el gobierno de Estados Unidos nos declara la guerra pero es México el que rompe relaciones por voz y nota diplomática que presenta Juan Nepomuceno Almonte ¿por qué lo hace? porque conocía perfectamente bien todo ese entramado ideológico norteamericano de que querían apropiarse de nuestro territorio porque conocía perfectamente bien toda esa forma de pensar de aquellos del norte que piensan que lo de abajo después del río Bravo era una raza híbrida que había le dado lo peor de la madre de España y de los padres aztecas que teníamos pues todos los defectos como el propio Poincet lo llegó a decir de una raza echada a perder bueno esto lo conoce perfectamente bien Almonte y si alguien es mestizo 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 es él es un mestizo que está sintiendo ofendido por lo que se dice allá en los periódicos y en los niveles de la política de lo que son los mexicanos es él repito el que rompe relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y la reacción es la declaración de guerra regresa a México lo nombra al ministro de guerra al principio de la contienda con Estados Unidos y después ya lo liberan y en 1848 ya con el ascenso al poder del presidente José Joaquín Herrera Almonte se convierte en senador de la república intermedio romántico se casó bueno agüita porque si no se casó con una mujer por supuesto pero escuchen esta historia que a lo mejor alguno ya la conoce se casa nada más y nada menos en el año 1840 cuando él tiene supongamos 38 39 41 años de edad con una chamaquita que tiene 16 años no está mal ¿verdad? pero que es su sobrina su sobrina ¿se acuerdan que les dije al principio que tiene una hermana que se llama Guadalupe que también es Guadalupe Almonte bueno esta señora Guadalupe Almonte se casa con un señor severino o severiano quesada allá en Morelia allá viven tienen una niña que se llama Dolores y la niña pues crecía a los 15 y 16 años de edad le encanta al tío se casó con ella eso es una cosa fabulosa se llama Dolores Quesada Almonte la muchacha se casa con su tío y aunque no lo crean son felices para siempre si en serio ella va a morir hasta 1890 más o menos Almonte morirá en 69 pero tiene nada más una hija una sola hija que se llama Guadalupe Almonte Quesada que es la hija de Juan Epomuceno Almonte y de Dolores Quesada que es la sobrina de Almonte se dan cuenta que eso algún psicólogo yo no soy psicólogo pero alguna vez que platicé con alguno empezó a tejer toda una hipótesis a enlocubrar sobre el complejo de la familia muégano orgánica de la defensa de Morelos a ultranza para que nadie pudiese osar entrar en esa familia y mantuviéramos el estirpe del linaje bueno vais a saber si es cierto o no sea cierto pero el caso está que se casa con su sobrinita este un cuarentón y la otra de 16 17 años es una cosa extraordinaria tienen una sola hija que se llama Guadalupe Almonte Quesada y lamentablemente esa hija nada más tendrá dos hijas a su vez o sea las nietas del propio Almonte una que se llama Gian Juana pues y otra Clotilde y las dos murieron sin descendencia así que se se mueva la descendencia el linaje de Morelos hay un linaje de Morelos por ahí chuecos si saben eso acuérdense que Morelos tiene otro hijo más que declara en su proceso que tuvo con Francisco Ortiz que lo tiene en Oaxaca una mujer que decían la Rosa del Sur que dicen que era bellísima que era la esposa del capitán Matías Carranco con el que la traiciona y él lo manda así como si fuera la Biblia la historia de Lucías lo manda a combate para que lo maten y no lo matan pero ya había pues ya había tenido relación con esta pobre mujer que tiene un hijo al que el propio Carranco reconoce como suyo aunque saben que es hijo de Morelos y los Carranco actualmente hasta hay un embajador de México todos son descendientes de Morelos claro por línea bastarda pero todos son descendientes de Morelos pero en fin los Almonte pues sí se acabaron pero bueno es el intermedio romántico que quería comentarles nada más con un detalle curioso la boda sucede en el año 1840 y son los padrinos de boda según costa en la propia acta de matrimonio que está en la catedral nada más ni nada menos que la mamá de ella o sea la tía la hermana pues de Almonte Guadalupe Almonte y acompañada del señor presidente de la república don Anastasio Bustamante son los que apadrinan en catedral la boda del general Almonte de 41 40 años y la chamaquita de 16 es maravilloso ¿no? pues sí pues es su historia o sea es parte de este complejo entramado de este hombre que es verdaderamente extraordinario digo para 1850 51 cuando viene la campaña presidencial siguiente en la cual resultará electo el general Mariano Arista como presidente de la república en las contiendas previas un candidato que se lanza independiente apoyado por los liberales moderados fíjense liberales moderados es el general Juan Nepomoceno Almonte que al momento de la elección va a quedar en segundo lugar perdió la elección presidencial lo más curioso de todo es que en la propaganda política de aquel tiempo que se da en los periódicos el eslogan de campaña es es el hijo de Morelos voten por el hijo de Morelos eso es lo más llamativo de todo cuando lo están apoyando los liberales todavía y va a ganar pues Mariano Arista pierde pero lo tratan con mucha diferencia de senador de la república lo designan presidente de la sociedad mexicana de la fe estadística donde ya lo quitaron de ahí porque pues es de los malos pero además también escribe un libro muy bonito que estoy seguro que aquí debe tener Manuel en su repositorio que es la famosa guía de forasteros de la ciudad de México donde es un libro precioso publicado en 1852 donde da noticia y detalle de las calles de la ciudad de México en donde están los abogados los abarrotes donde hay médicos donde hay boticas donde hay herrerías donde se venden pajaritos donde hay alimentos es una especie de guía completa como si hoy consultaran Google a ver donde hay una tienda bueno así estaba esta guía de forasteros escrita por Juan Nepomuceno Almonte y el propio Mariano Arista se dio cuenta que bueno era demasiado personaje tener ahí al derrotado a Juan Almonte que tenía en su momento un prestigio inmenso y lo nombra embajador ante el nuevo gobierno imperial de Francia y lo mandan a la corte del recién electo del año anterior 1852 mismo Napoleón III y aquí hay un misterio muy curioso aquí hay algo muy muy extraño que hoy sabemos porque lo delató nada más ni nada menos que el propio Maximiliano de Habsburgo Maximiliano no sé cómo supo porque era muy chismoso también el emperador pero en su famoso libro secreto que también debe estar aquí seguramente libro secreto de Maximiliano en las notas que él tomaba sobre los personajes con los que se rodeaba cuando habla de Almonte da una noticia que es espeluznante se robó 20 mil pesos del tesoro de la nación y con eso compró su casa en París pues que sí o sea no lo dudaría o sea a ver así esté México ¿no? o sea no lo dudaría algo tendría también guardadito de lo que le dejó su papá ¿no? de cuando el viajecito pero dispuso de 20 mil pesos del tesoro de la nación para instalarse en París en su casa propia compró una casa yo tuve oportunidad de conocer la casa está en el número 26 de la avenida Montagne está la casa al día de hoy claro hoy en día es una sucursal de Cristian Dior está en un barrio maravilloso en la orilla derecha del Sena donde están todas las casas de moda y pues fabuloso es una super casa es chiquita es un pequeño palacete pero es una casa preciosa se la compró y era su casa particular según Maximiliano adquirida con 20 mil pesos que le dio el gobierno al presidente Arista para que negociara cosas y se los gastó en su provecho comprando su residencia parisina ahí va a vivir hasta que muera en 1869 pero bueno se va a París la pasan muy bien allá nace sus hijas Jan y Clotilde y bueno todos se sienten franceses y parisinos y la idea de él si lo sabemos era quedarse ya en París se afilió por supuesto a las sociedades científicas francesas fue muy bien recibido era un hombre muy culto sabía mucho y era experto geógrafo además pero sin embargo en 1858 cuando ya llevaba seis años de embajador en París el gobierno conservador mexicano le pidió un favor repito él no era conservador hasta ese momento y el favor que le pidió es que fuese a España a negociar un tratado de ayuda con el gobierno español para los conservadores porque los liberales estaban negociando nada más y nada menos con los Estados Unidos de América y esto evidentemente al monte le ha de haber puesto los pelos de punta le ha de haber totalmente hecho que se le rizara el alma por completo porque ¿cómo es posible que recurran a la ayuda norteamericana? y entonces él no dudó en pedir la ayuda de España el resultado de estas negociaciones que ustedes lo conocen son finalmente un par de tratados contrapuestos en nuestra historia por una parte el McLean Ocampo que negocia el gobierno del presidente Juárez con el gobierno norteamericano y por otra parte el tratado Mon al monte que va a negociar Juan Epo Muceno al monte con el gobierno español con Alejandro Mon que es el ministro de las acciones exteriores y que pues de alguna manera los dos implícitamente aunque no se diga expresamente tienen como finalidad obtener el apoyo moral pero sobre todo económico de España para los conservadores y Estados Unidos para los liberales ¿cuál ayuda llegó primero? pues la gringa pues ya sabemos ¿no? Antoni Sardo y todo lo demás nosotros no llegó no llegó la ayuda fue demasiado tardía la negociación pero finalmente es al monte el que tiene que firmar con el gobierno de su magistrado la reina Isabel segunda de España este tratado por el cual México de una manera muy simple reconoce los agravios y deudas que tiene contra una serie de surtos españoles que fueron molestados en alguna revolución específicamente los que asaltaron y quemaron San Vicente de Chiconcuaca y Morelos que era una hacienda de españoles en ese momento entonces el gobierno mexicano reconoce todo eso y acepta pagar las reclamaciones a cambio por supuesto de la benevolencia mirada protectora del gobierno de la reina de España que lo ofrecen pero sin embargo la ayuda norteamericana llegó primero ahí ya al monte se volvió conservador y para mí la razón es clarísima porque el gobierno de Miramón fue muy astuto lo invitan sabiendo que odia a los norteamericanos y se entera que los liberales están negociando con aquellos evidentemente va a respingar como lo hizo y se va a convertir pues en el adalid diplomático del gobierno conservador negociando con España claro sabemos ya para adelantar que finalmente la guerra de reforma concluye con la caída del gobierno de Miramón con la entrada triunfal de Juárez y por supuesto queda sin empleo Juan Epomuceno Almonte quien se regresa simple y sencillamente a su casa en París a partir de ahí salvo cuando vino a México que ahorita platicaré ya no trabajó nunca más de qué vivía este ese es un misterio todavía para mí absoluto que no sé de qué vivía él y la familia pero ahí vivían ahí estaban pues en París viviendo en una casota bueno casita pero un palacete y de qué vivían uno entraba para la comida pues quién sabe no es un misterio no sé qué es lo que rendía todavía lo del papá lo de él o sea vayan ustedes a saber los negocios que pudo haber hecho en su vida porque ni modo de pensar que era una blanca paloma no eso sí o sea no hay blancas palomas en la historia bueno el caso está pues que en 1860-61 ya estando en París viviendo allá en su casa ahí se entera de la conjura monárquica que los exiliados mexicanos están organizando para traer a un príncipe europeo a que nos gobierne ahí en París se mueven en la corte de Napoleón III fundamentalmente José Manuel Hidalgo Díaz Naurrizar un hombre que es muy muy cercano a la emperatriz Eugenia porque era amante de la mamá de Eugenia pero es otro chisme pero bueno es que tiene que ver pues y también se mueve por allí en ese mismo ambiente otro exiliado mexicano que ya muchos años antes había preconizado la necesidad de un imperio que es José María Gutiérrez Estrada y que todos ellos están alrededor de Napoleón grillándose a Napoleón para que ayude y que intervenga y por supuesto a Eugenia que es la que está más convencida de todo y Almonte trata de integrarse con ellos pero ocurre algo curiosísimo Napoleón III no lo quiere ni ver porque piensa que Almonte es un ambicioso Napoleón III es la primera persona que avienta esta especie de aviso de que en realidad lo que quiere Almonte es gobernar él que ya fue candidato frustrado a la presidencia pero seguramente por ser hijo de quien es se sentía heredero de la nacionalidad mexicana de la patria mexicana que solamente de sus manos por ser hijo de su papá podría estar es Napoleón III el que avienta el primer flachazo de advertencia que Almonte podía estar más bien generando un tipo de admisión distinta más que un príncipe lo que él quería es estar él eso pensaba Napoleón III y convenció con eso a José Manuel Hidalgo y a Autrisa Estrada y fíjense Almonte también se dejó convencer lo enviaron como consejero a México del general Lorenzés cuando viene la intervención ya y la batalla del 5 de mayo el que le aconseja a Lorenzés que no ataque de frente a Puebla por los fuertes que no sea tonto oiga denle la vuelta por favor al otro lado no el Lorenzés no acuérdense la carta de Lorenzés majestad al frente vuestros 6 mil soldados soy el amo de México porque tenemos tan superioridad de raza y de todos sobre estos tales que ya gané y Almonte le decía no por favor general mire por acá denle la vuelta entre por otro lado no por el frente perdieron verdad el que estaba aconsejando a Lorenzés era Almonte que viene a México y desprecian su consejo y se regresa ofendido porque no le hicieron caso pero para entonces cuando ya regresa ya está la comisión que le ofrece la corona a Maximiliano él no forma parte de ella él no va en la comisión que le ofrece la corona al emperador Maximiliano pero si va a ver a Maximiliano después a Miramar y las cartas de Maximiliano son verdaderamente interesantísimas porque el emperador ya en ese momento le habían buscado a los mexicanos aunque todavía no aceptaron la corona se emocionó de conocer al hijo del gran Morelos fíjense mandó a comprar o que le regalaran la historia de México de Lucas Salamán y se puso a leer Maximiliano cosa que nunca hacía pero se puso a leer la historia de Morelos completa para poder tener de qué platicar cuando el que pensaba era el más importante personaje de los mexicanos el hijo del gran Morelos entonces Almonte llegó Maximiliano estaba verdaderamente impresionado con Almonte y fue tan emotiva la plática no sabemos qué se dijeron pero sí sabemos el resultado que Maximiliano designó a Juan Nepomuceno Almonte lugar teniente del imperio para que gobernara en tanto él llegaba a México así que Almonte salió de Miramar muy contento con su cargo de lugar teniente el gobernador o el gobernante en vísperas de que llegue el emperador pasó a París recogió a su familia y se vino a México y durante cuatro o cinco meses gobernó este país como lugar teniente del imperio y es él además también quien va a Veracruz a recibir a Maximiliano pero para su mala suerte la recepción salió fallida ese día hubo Norte la gente no salió a la calle los arcos del triunfo de cartón que habían levantado los derribó el viento y Calot estaba decepcionado y Maximiliano también y Almonte apenadísimo porque aparte llegaron tarde cuando ya había desembarcado Maximiliano es decir le fue muy mal y eso le causó mala impresión a Maximiliano sin embargo regresaron a México llegaron establecieron la corte y Maximiliano todavía le dio varias muestras más de deferencia muy especial Almonte primero lo designó ministro de la casa imperial segundo canciller de la corte y tercero gran chambelán de las ceremonias imperiales todo no el poder pero si todo el oropel para Almonte el poder lo tenían realmente los franceses pero Almonte lo designa pues en el puesto de más de más lucimiento para que él organice las fiestas y los salados y los sentilleros y los velorios si ustedes recuerdan aquí está también el gran ceremonial de la corte en el que Maximiliano diseñó paso a paso cada una de las ceremonias con su etiqueta vestimenta movimientos posiciones colocaciones procesiones y de todo eso tenía que encargarse para organizarlo Juan Nepomuceno Almonte lo cual es verdaderamente prodigioso no se encargó de eso por eso Luis González Obregón cuando Maximiliano el día 15 y 16 de septiembre de 1865 extrajo de la catedral metropolitana el altar de los reyes los restos de los héroes de la independencia para hacer un homenaje que lo hicieron en el Zócalo sacaron los restos Luis González Obregón aseguraba que los devolvieron pero menos uno los de Morelos que Almonte como el organizador se los quedó esto fue la conseja que surgió en aquel tiempo pero bueno Maximiliano en un arranque de generosidad y del presupuesto de la nación le dio una dote especial regalo al emperador de 100 mil pesos a esta niña 100 mil pesos de entonces que es un dineral pero enorme y consta esto en un librito que están todos los recibos y gastos del imperio que escribió Manuel Paine que se llama cuentas gastos y apredores del imperio mexicano ahí está el recibo firmado por Almonte de los 100 mil pesos que Maximiliano donó para la dote de su hija o sea el regalito de bodas en serio pero al mismo tiempo es paradójico que en otra entrada del diario secreto del libro secreto de Maximiliano el propio emperador dice de Almonte tres palabras realmente demoledoras Almonte es frío avaro y vengativo ¿qué le sabía? pues no sé quizás lo cultivó nada más para tenerlo controlado le dio muchos puestos de oropel para tenerlo seguramente firme y seguro quizás le tenía miedo que se fuera a lanzar él como gobernante del país como después temió por Miramón también Maximiliano no sabemos exactamente qué pero el caso está en que sus apuntes secretos sí dice cosas de él que es frío avaro y vengativo no sabemos más no se puede hacer más hipótesis lo único que sí sabemos es que cuando llegó la hora del fracaso imperial y cuando finalmente Napoleón amenaza con retirar sus tropas el único diplomático en el cual puede confiar Maximiliano para que vayan a hablar con Napoleón antes de que vaya Carlota que enloquece como todos sabemos pero hay que hacer una gestión previa con Napoleón III para pedirle que no se vaya para que no retire sus tropas al único que le puede confiar es a Juan de Pomoceno Almonte que lo mandan de embajador o ministro plenipotenciario del imperio ante la corte de Napoleón III y se va para allá pero no es nada tonto se va con todo y familia y obtiene un último favor del emperador me llevo a mi esposa me llevo a mi hija que está casada pero majestad haga un favor a mi yerno el general nombre mi ayudante ¿no? pues sacó también al yerno entonces fue la familia completa maravilloso ¿no? a instalarse a su casa en la avenida Montaigne número 26 y ahí se quedaron ahí fracasará su misión diplomática acompañará también a Carlota cuando Carlota vaya a suplicarle y casi en cárcel de Napoleón III y finalmente pues fracaso y finalmente pues fracaso absoluto cae el imperio Armón se queda sin chamba y todavía va a vivir dos años más y no pasaba hambre esa es la parte que todavía bueno ya estaban ahorita los 100 mil pesos de la dote ¿no? ya se había reforzado la fortuna familiar pero de todas maneras la pasó muy bien sin problema alguno y va a morir en el año de 1869 un colorario final lo sepulta en una iglesia que se llama San Pierre de Roule una iglesia que yo fui a buscar a ver si había algún resto ahí primero y no la iglesia simplemente no tenían más que el puro registro del catafalco que había sido puesto ahí que es este mismo porque se sepultó forrado de plomo para extraer el aire estaba al vacío y después fue trasladado ya al cementerio de Perlachés y bueno no se supo más Domingo Herrán el yerno muere en París la hija mayor Jean muere en París y van a regresar a México hacia 1878 79 Guadalupe Almonte la esposa la sobrina esposa que va a morir hasta 1890 y la hija Clotilde perdón hasta 1929 muere la esposa a la misma edad de Caldota al mismo año de Caldota y la hija Clotilde ninguna Lillán ni Clotilde tuvo descendencia Clotilde muere en México hasta 1959 sola sin descendencia alguna y cuando la esposa vino a México peleó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la devolución de los bienes se ve que vendieron la casa de París para venirse a México aquí compraron algo y pelearon la devolución de otros bienes que tenía el monte que no sabemos cuáles eran pero Ignacio Luis Vallarta el presidente de la corte negó el amparo diciendo que eran bienes confiscados al enemigo traidor a la patria así que se quedaron sin nada y así murió aquí en México finalmente la esposa y morirá más adelante la nieta que ya no tuvo manera pues de pues de poder tener descendencia este es Juan el promoceno al monte cuál es mi conclusión pues que es un hombre que jugó lo que tenía que jugar porque era tal su animadversión por los Estados Unidos de América que al darse cuenta que los liberales pactaban con el enemigo para él el enemigo natural de México pues él no tuvo ningún problema para entonces mejor sabiendo la propia pues la propia impotencia mexicana de hacer frente a eso pedir la ayuda de los gobiernos europeos con los que sentía la afinidad para defender principios que más que políticos liberales conservadores eran el principio que él entendía de no recurrir al enemigo protestante para mí es absolutamente claro pero no sé para ustedes y estoy a sus órdenes para pregunta crítica queja o lo que sea muchas gracias aplausos gracias aplausos CC por Antarctica Films Argentina